Si quieres bailar Si es que se trata de mí ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Me canso de esperar Me canso de sufrir Y digo ya Si es que se trata de mí No creas que estoy En la torre de marfil Yo soy como vos No es No, no, no soy feliz Y si hay algo que hablar Dilo ya, dilo ya, ya No esperes más No me dejes morir Es tu oportunidad No te lo pida más y dilo ya si es que se trata de vivir No creas que estoy en la torre de Marfil Yo soy tu amor y no es, yo tampoco soy feliz Y si hay algo que hablar, dilo ya, dilo ya, ya aquí No esperes más, no me dejes morir Si quieres saber, si quieres vivir Abriéndole par en par, tu pobre corazón No, 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 no busquen más allá Ahora que yo estoy aquí Y dilo ya si es que se trata de mí Sí, sí Y dilo ya si es que se trata de mí Y dilo ya ¡Gracias! 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 Cuando dije algo incierto Ella cruzó la calle La cebolla es la excusa para llorar Aunque solo me quedaré Apagar esa llamada Al servicio internacional Mala señal Ella cruzó las piernas Y habrá alguien que la espere Ojalá que no le diga Que yo la hice llorar Échale la culpa a la cebolla O al servicio internacional La política a la enferma Y cuando el avión muere, y cuando el barco vuele, y cuando todo vuele, me convertiré en un pedazo de cebolla, en un átomo del sol. Mala señal cruzó las piernas, no era lo que tenía que ser, pero el código me lo hizo entender, mala señal cruzó las piernas en París, y se fue, y se fue de mí. Mala señal cruzó las piernas, no era lo que tenía que ser, y se fue, y se fue, y se fue. Mala señal cruzó las piernas, no era lo que tenía que ser, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. En la tierra que no crece nada de nada En el agua que está seco hay una flor Hay un cambio, hay un fruto ¿Qué quieren más de mí? ¿Qué quieren más de mí? ¿Qué es lo que quieren más de mí? ¿Qué quieren más de mí? Nadie sabe que la historia fue mal contada Y que el beso de la muerte fue por amor Fue por amor, fue por amor ¿Qué es lo que quieren más de mí? Judas, con un beso entregas al hijo del hombre ¿Soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron Pero esta es vuestra hora Y el poder de las tinieblas Dos mil años de silencio fueron bastante Dos mil años de martirio en la oscuridad Es la verdad, es la verdad ¿Qué quieren más de mí? ¿Qué quieren más de mí? ¿Qué es lo que quieren más de mí? Señor, qué numerosos son mis adversarios Cuántos los que se levantan contra mí Cuántos los que de mí dicen Dios ya no quiere salvarlo Yo me acuesto Y me duermo Y me despierto tranquilo Porque el Señor me sostiene No temo a la multitud innumerable Apostada contra mí por todas partes Levántate Señor Sálvame Dios mío Y ustedes señores ¿Hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso Y amarán lo que es falso No te quiero más de mí No te quiero más de mí Gracias por ver el video.